No tiene nada que decir sobre la carrera profesional de su hija, algún refranche a los ociosos. Mira, lo único que tengo que decir es que cada... Este está más sabroso que el chisme entre Silvia Pinal y el insufrible de Belén. ¿Qué te parece este titular? Viridiana no fue suficiente. Silvia Pinal busca castigo divino para su hija menor. No está mal. Yo le ofreceré diferente. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Solo dime dónde está Pepe. Mire, es que... Y no me salgas, Marquita, con que está en otra junta porque ya no te la creo. ¿Con quién estás reunido? ¿Con el Papa Juan Pablo? No, 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 claro que no. Con los Rolling Stones. Mejor aún, con el Papa y con los Rolling Stones. Porque a mí me dijeron que el estudio estaba clausurado. Ahora resulta que alguien más importante que Emilio Guzmán está ocupando ese tiempo, Marquita. No, no. No se vale. De verdad, no se vale. Dile a Pepe que yo digo que no se vale. Gracias, Marquita. Muchas gracias. Lo que me gusta es que estas se están vendiendo y se van a seguir vendiendo como pan caliente. Uf, nos vamos a ser milionarios, carnal. El chiste es tener una de cada color. Roja, amarilla, verde, azul, negra, blanca. ¿Qué no diría? Somos todos unos empresarios. Pero estas hay que vendernos un poco más car... Estoy feliz. ¿Qué pasó? Pues cuenta, cuenta. Hasta él se encontró un fajo de dinero fuera de la casa. Era un chingo de varo. Neta, nos alcanzó para pagar todo lo que debíamos y hasta nos sobró un poquito. Órale. Neta, era una lanota. Si no fuera tal, creería que fue un milagro. Qué suerte tienen los que no se bañan, Hanna. Yo nunca me encuentro ni un méndigo boletito del metro. Oye, ¿y eso qué? Pues acá, mi estrellita marinera y yo empezamos un business. ¿Ahora tampoco no? Oye, qué buena noticia. Así ya no se van a tener que preocupar tanto en tu casa. ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a festejar? Vamos por unas hamburguesas. ¿No quieren? Pero, ¿y de qué va su business? No, no es nada. Apenas estamos... No seas modesto, carnal. Bien que le sacamos un barato a las patinetas con tus compas, pero esas es el club. Yeah.